¿Estáis? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Como que si ya estamos Esperad A ver, quedaos dentro, por favor, si no esto Estoy dentro A ver, está a cero, eh, la actividad Pero... es que con esta cordulata no... Tengo que ir a por... más cosas ¿Qué eres, Laura o Ana? ¿Quién eres? Soy Ana ¿Quieres terminar el M5 o no? Hostia, que no tengo el M5 Está, está abajo, está abajo, está abajo Pues nada, tenemos que poner abajo Venga, vete por el lado, Laura ¿Dónde estás, Ana? Estoy yo aquí, dentro Ya vamos Está parpadeando la luz de dentro Está haciendo cosas raras dentro ¿Qué dices? Sí Pusele La verdad es que hago un poco como el... Laura, si ataca, échale el minifero ¿Qué pienso? No tengo, no, no tengo Pero en la cara, eh Ay, espera, ¿el MF dónde está? Míralo Ahí, ahí ha dicho yo Cuatro grados... Seguro que ha bajado a menos Y si son gemenos puede estar en otro lado, ¿no? Voy a mirar por ahí Sí, 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 sí ¿La temperatura dices? Sí Yo creo que sí Yo creo que sí, no me acuerdo Pero... Verás tú Quiere volver a jugar esta casa, Jon Jon ¿Otra vez aquí? Mira, acaba de abrir la puerta La de arriba, ¿no? Sí Sí, a ver, pues vamos Juega de arriba Cinco MF5 MF5 Confirmado, ya está Ajajajaja ¿Y ahora qué? Eh, ahora falta que coma las galletas Pero entrar dentro Joder Es que quiere que... No, ya estoy dentro Voy a coger una cosa, ven ¿Tenéis bechero? No Sí ¿Cuánto tiempo tengo que estar dentro Para que me deje? Hasta que... hasta que baje la cordura Un montón Pfff, estamos a 75 todos Vale A oscuras, pero Claro, es que a oscuras me cago Me cago bien Podemos apagar esta, pero dejamos la de la cocina Sandra, ¿cómo estaba yo cagao en la tienda de campaña aquella? Hombre, la tienda de campaña me dejó de imposible Ahí estaba yo ¿Quién es el que es la que está enfrente mío? Yo Ah Era para anotar parte de la visión Poneos a oscuras, porfa ¡Sí, ya estamos a oscuras! ¿Tenéis un incienso? ¡Sí! O sea, tiro el incienso y voy hacia él No, no hace falta que lo tires Lo enciendes Y atravesas No hace falta que se lo tire No, enciendes el juego Vale, bien, porque ese juego de manos no lo tengo Enciendes el juego ¿Qué? Es buen cara ¿Sincera? Es el generador El espectro puede atravesar paredes Bueno, bien ¡Venga, vamos a puta madre! ¡No me confundó! ¿Queréis que busquemos el objeto maldito? Te imagino, solo atravesa y a la tienda es nuestro ¿Dónde estaba lo que tomaste? ¿Dónde antes? ¿Dónde antes? Es que no me acuerdo Estaba en el garaje Claro, me pongo oscuras aquí Alguien viene conmigo Voy yo, voy yo, voy yo Me he quedado aquí, en oscuras ¡No! ¡Tú quédate ahí! ¿Cuántas, cuántas tenemos? Sandra es 23 ¿Y yo? 80 80 ¿Me estás engañando? ¡No! ¡No! No está aquí No está aquí ¿Qué mapa es este? Tanglewood Tanglewood Drive Voy a mirar las otras habitaciones So what? ¿Espectro ataca o no ataca? Estoy buscando lo que hace que le... ¡Ah, supo! ¡Hostia, cajana! ¿Ya está ahí? Está atacando Está atacando Está atacando Ya está No, no, no Está abajo Está abajo Está abajo Está abajo Ha subido, ha subido, ha subido, ha subido Ya está, ahí está ¡Buah! Grande Buah, chaval Le he echado el incienso a la cara Puta, madre Puta, jefa ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Ven! Pero ha sido digno Ha sido digno O sea, no hemos hecho ni una actividad Ojo, yo lo voy al lado, pegado a la oreja aquí ¿Cómo que no? ¿Has quedado en infarme? ¿Habéis puesto espectro? Espera Sí Sí ¡Uf! Qué horror